A ver, chileno, hoy queremos saber la exclusiva, y yo sé que tú la sabes, para todo el público en este programa de estreno, mi color azul y blanco, mi bandera de ilusión. Qué bonito nombre, eh, de verdad, destaquemos el nombre también, Diego. Bonito nombre. Dinos la realidad, tienes todo el tiempo del mundo que a veces no tenemos en otras plataformas. Desmenúzanos. ¿Qué fue lo que sucedió, chileno? Vamos, el domingo es jornada 10, ¿es correcto? Sí, jornada 10, jornada 10. Pero es el partido 11 del Monterrey. O sea, a Monterrey ya nada más le quedan 7 partidos de liga. Ya pasó el 60% del torneo. Dinos qué pasó con Erika Aguirre. 60% del torneo se perdió, y me llegó la información que alguien incluso hasta perdió su trabajo en la selección nacional mexicana olímpica sub-23 chileno. Por el tema de Erika Aguirre. La gente está muy, muy entusiasmada porque va a debutar, pero muy inquieta de que perdimos a este refuerzo más del 60% del torneo chileno. De menúzanos, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, lo tronaron en la selección. Lo tronaron en la selección. La verdad, lo apuraron. Esa palabra tronaron. Es la realidad, la realidad. Lo apuraron, lo aceleraron, lo querían, lo querían tener en las instancias finales cuando el jugador se debió haber regresado incluso a Monterrey. Las filas salviazules están enojadas, o sea, la directiva sí se molestó con la selección mexicana porque saben que cometieron un error, un error garrafal. Es un desgarro que casi, casi le trona la pierna, o sea, el desgarro del peor nivel, del peor nivel, o sea, de verdad fue lamentable. Fueron que siete millones de dólares, ¿no, chileno? Lo que pagaron por Erick Aguirre. Seis millones, seis millones de dólares por él. Seis millones de dólares por Erick Aguirre. Imagínate. O sea, que nadie quería pagar esa suma en estos tiempos, por eso también. Y no ha podido debutar. Y va a debutar el domingo, ¿eh? El domingo ya debuta. Ya debuta. Oye. Pero no sé, lo truenan allá, lo truenan allá, pero ¿no tiene culpa también él, chileno, de que él no se quiso regresar, o lo amarraron? Yo creo que también tiene culpa él. Pero eso ya es un tema como, yo apenas saber cómo se vivió la situación allá. Ahora, Diego, yo te pregunto a ti, ¿estás en el Mundial o en unos Juegos Olímpicos? Puede que llegues a la final para narrar, que yo sé que tú lo haces sensacional, pero en la jornada dos de fase de grupos te tronan la garganta, pero tienes la ilusión de que quizás puede llegar a la final para que tú la narres. ¿Te quedas o no te quedas? Híjole, qué buen ejemplo, chileno, qué buen ejemplo. Porque eso es lo tuyo, ¿verdad? Yo en algún momento estoy seguro que te voy a ver narrando un Mundial. Eso es lo tuyo. ¿Te quedas o no te quedas? Si la decisión está en mí, me quedo. Claro. Me quedo. Fuerzo, fuerza la máquina, fuerza la máquina. El tema es que hay especialistas de esto. Tendría que haber gente especializada al 100% de la selección y sobre todo del club de fútbol Monterrey. ¿Saben qué? Pagamos 6 millones de dólares. O sea, es algo que lo decimos bien fácil, chileno, pero estamos hablando de 120 millones de pesos en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia pagar 120 millones de pesos, no quiero decir que tirados a la basura, pero en este torneo ya casi no lo tuviste. ¿Sí? ¿No lo tuviste? ¿No lo tuviste? Y bueno, así sucedió entonces. Todo pasó allá. ¿Y por qué cuando regresa, chileno? Que creo que tú no estabas porque tú descansas los domingos, tienes descanso de jefe. Cuando regresa Aguirre, Gallardo y Montes, ¿por qué nos declara? Me acuerdo que le preguntamos ahí directamente al público. Oye, Aguirre, ¿y qué onda? ¿Ya estás para jugar? Porque había duda incluso que hasta podía jugar por la media de bronce. Y dice, sí, ya yo estoy entrenando, yo creo que yo voy a estar. Y de repente, ¡pum! Que seis semanas son. A mí me dijeron que no. A mí me dijeron que acá cuando lo evaluaron se dieron cuenta que la magnitud del desgarro era muy grande. O sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿verdad? Los desgarros son así como los del frente y esta cosa era así, ¿verdad? Lo triple. O sea, claro, o sea, una cosa de locos. Entonces, pues, ahí está la situación de la magnitud de lo que ocurrió con Erika Aguirre. Que ya por fin va a regresar. Erika Aguirre tiene gol también, Diego, ¿eh? Pero es un tipo equilibrado. Yo creo que, por ejemplo, tiene dos o tres goles por campaña. No más que eso tampoco. O sea, el tipo no viene a ser goleador ni asistidor. Pero está bien. Tiene más que Charly. Tiene más que Charly. Oye, perdón. Tiene más de 60 reserve. Erika Aguirre. Oye, perdón. ¡Gracias!